¡Manos a la obra, señor Freeman! ¡Manos a la obra! No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo Nadie se merece más un alto en el camino Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno... Digamos que otra vez ha llegado su hora El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte, señor Freeman, despierte y mire a su alrededor Bueno, bueno, bueno... ¡Qué hombre tan más extraño! Eh... ¡Ok! ¡Hey! ¡Buenos a todos! ¡Aquí queréis de los cinco regreso en un nuevo vídeo! Y hoy estamos en Half-Life 2 Ya saben que a mí me gusta empezar por las segundas entregas La verdad que... Pues bueno... Dije... ¡Vamos a probarlo! ¿Y por qué no? A traerlo al canal Y si les gusta... ¡Déjenle un buen like! Porque la verdad que... Esta entrega nunca la he jugado Ni siquiera el primer juego Que bueno... El primer juego ya es... Un poco... Antigüito... Pero bueno... Vamos a ver... Eh... Tenemos que bajar... ¡Hola, crack! ¡Hola, Stevens! ¿Te acuerdas de mí? No, no te acuerdas de mí... ¡Uh! Y ese crack... ¡Uh! Eso me recuerda a un hombre de una serie... Pero no me acuerdo cuál... Eh... ¡Vale! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? Bueno... Pues nada... Pues no sé realmente de qué va Half-Life... Nunca he jugado, la verdad... Half-Life anteriormente... Y no sé de qué va... La historia ni nada... Así que bueno... ¡Oye, oye, 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 oye! Eh... Déjalo en paz... ¡Eh! ¡No me empujes! Eh... Crack... Muy listito con ese bastoncito, ¿no? Te gusta... Te gusta... Ese bastoncito... Crack... Crack... Tú y yo nos vamos a ver las caras luego, eh... Eh... A mí nadie me empuja... Al Gran Kiray nadie lo empuja... ¿Y tú qué? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Me has preguntado algo? No, bueno... Pues me voy... Me voy... Vamos a continuar... No puedo correr... Para lo que digan... ¡Corre! Pues no, no puedo correr, la verdad... Así que bueno... Vamos a ver... Eh... ¿Esto es una prisión? ¿Esto es una cárcel? Hola, crack... ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Eres mudo? Hola... ¡Señor! Bueno... Todos son muy apartados... ¡Peter Parker! ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿No? No... Bueno, pues no... Te ha llegado mucho la envejez, eh... Lo digo por Tommy Maguire... Pero bueno... Vamos a continuar... Eh... Vale... Vale... Pues vamos a continuar... A ver qué hay... Tenemos que hacer una revisión... Tú eres el que iba en el... En el... En el tren, ¿no? Y tú también, Stevens... Pues lo decida a 14... Muy bueno... Uy, si va a 14... Eso me recuerda a los juegos del hambre... Jeje... ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Quieres pelea? ¡Eh! ¿Qué les pasa aquí? ¡Eh! ¡Lol! ¿Qué me está matando? ¿Qué te pasa, crack? ¿Y ahora qué hice? Crack... Bestia... Vale... ¿Qué pasa, crack? ¡Uh! Esto está muy raro, eh... Está demasiado raro... ¡Uh! ¡Hola! Ah, pues nada... Adiós... Ok... Entramos aquí... ¿Qué van a hacer, eh? ¿Me van a interrogar? Pues yo ni siquiera hablo... Vale... ¿Y si no quiero qué? ¿Eh? Vale... Eh... Vale... ¿Esto qué? ¿Qué se trata de Fear o qué? ¿Qué? ¿Ketchup o qué? Ok... Muy bien... ¡Uy! Intimidad, eh... Ah... Ah, vale... Estoy quitando eso... ¡Uh! ¿Y tú quién eres? ¡Uh! ¡Black Mesa! Estoy trabajando en secreto con protección civil... No puedo tardar mucho, sospecharán... Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos... ¡Black Mesa! ¡Sí, Barney! ¿Qué sucede? Estoy invitado... ¿Y ese hombre? ¡Sí, Barney! Perdona, pero... Mira quién está aquí... ¡Hola, crack! ¡Madre de Dios! ¡Kiray! ¡Sí, Kiray! ¡El gran Kiray! ¡Exacto! Sí... Y yo también... Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Vale? Lo estoy pensando, ¿vale? Ok... ¿Ha de estar por aquí en algún lugar? Seguro que sabe cómo traerle... Bueno... Mientras no se acerque a los controles... Todo irá bien... Vale... Mira, tengo que cortar... Ya nos arriesgamos bastante... Muy bien... Eh... Cordón... Me alegro de ver... A mí también... Venga... Eso es muy típico, eh... Vale, vale... Entro, entro, entro... Cierra puerta... Cierra puerta... ¡Oh! Aquí, aquí, aquí... Vale... Subimos... Subimos, dije... A ver... ¿Podemos agarrar esto? Sí, perfecto... Con él recogemos... Vale... Black Mesa... No es... Es... Me suena... Black... ¡Claro, ya! Black Mesa era... La compañía... Eh... ¿Cómo se dice? La compañía... Este... Rival de Aperture... Que si no saben quién es... La compañía de Aperture... Es de Portal... Portal 1 y Portal... Uy... Qué gran caída de tuve... Portal 1 y Portal 2... ¡Claro! Por eso me sonaba, eh... ¡Uy! Podemos romper esto... ¡Mira! Podemos romper esto... ¡Uy! Bueno, pues nada... Entramos... Vamos a ver... Tenemos que... Bueno... Primero guardar... La partida... Bueno, está cargando... ¡Claro! Ya me acordé... Algo había visto de una teoría... De Portal... Y... Y Half-Life... Y por eso me dije... Bueno, pues vamos a jugarnos... Claro... Pero me tengo que jugar el primero... Es que... No me gusta porque... Uff... Está un poco... El primero está un poco... Pasadito de sus años, eh... Pero bueno... Igual y luego me lo compro y... Uy... ¿Qué pasa? Uy... ¡Hola, crack! ¿Cuál ata? ¿Está? Vale... Ahí está... ¡Uy! ¡Me salió un logro! Genial... Vale... Creo que tengo que ir de encubierto... A intentar salir... ¿Me puedo formar? ¿Qué pasa? A ver... ¿Y me puedo formar a la... A la fila de la comida? ¡Hola! A ver... ¿Eres tonto o qué? ¿Hola? Chiquilla... Vale... Comer caliente... ¡Ah! ¡Uh! ¿Y tengo que esperar mi turno? ¿Y ese hombre quién es? ¡Es que no me entero de nada! Eh... ¿Hola? Oye, yo quiero mi comida... ¿Me van a dar comida? ¿No? Oye, somos... Solo somos dos personas... ¿No te puedes apurar? Vale... ¿Qué? No me vas a dar nada... ¿Qué va Sofía, eh? ¿Qué mal servicio, eh? ¿Qué mal servicio? No... Los... Me las van a pagar... Pero bueno... Vamos a continuar por acá... ¿Por qué no? Si hablamos aquí fuera... Tendremos problemas... Uy... ¿Quieres...? Es que... Mmm... ¿Eres... Alguien... Mía? Vale... Pues nada... Ahora estamos libres... No sé a dónde ir... ¡Hola! ¡Ah! Fu... Vale... Vale... No tengo ni idea... De dónde tenemos que ir, eh... ¿Y si la seguimos ella? Me gustaría ayudarte... Pero no puede ser... ¿Por qué no? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¡Eh, eh! No me tomes fotos... Ya no quiero fotos... Y aquí podemos pasar también... Me tienen bloqueado... También me tienen bloqueado... ¡Me cago en todo! ¿Pero hacia... ¿Hacia dónde tenemos que ir, entonces? ¡Esta cosa deja de seguirme! Me siento acosado... A ver... ¿Podemos abrir esto? No... ¡Dejen de seguirme! ¡Jeje! ¡Me siento acosado! ¡Hola! ¡Uh! Ok... ¡Dejen de tomarme fotos! ¿Qué son? ¿Paparazzis o qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Chavol! ¿Y eso qué es? ¡Lol! ¡Lol! A ver... ¿Podemos mover esto? ¿Podemos empujar? Sí, mira... Lo puedo empujar... Igual... Y tenemos que subir por aquí... ¿Vale? Me falta algo para subir... ¡Uy! ¡Hola, crack! Igual... Tengo que subir... ¡Ah! Igual tengo que mover esto... ¡Ah! No, 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 no... Vale, vale, vale... Lo tengo, lo tengo, lo tengo... ¿Subimos por aquí? Vale, sí... Subimos por aquí... Y ahora... Caminamos por aquí... ¡Y caemos! ¡Vale, genial! ¡Ah, pues nada! ¡Uy! ¿No me ven? Pues aquí corrió... Que aquí murió... Y fue detenido... ¡Vale, hola! ¿Qué pasa? Siempre igual... Siempre igual... ¿Qué pasa? Un edificio... Luego toda la manzana... No tiene ninguna razón... Para venir aquí... ¿Ah, no? No te preocupes... La encontrarán... ¿Ah, sí? ¿No me van a hacer nada más? No... Bueno... Pues yo sigo... ¡Uy, mira! Un parque... ¡Uy, mira! Esto yo en mi infancia... Me acuerdo que... Que... Que llegaba a... A jugar, eh... Que yo de pequeñito... En... En el trabajo de mi mamá... Jugaba con esto... Y... Intentaba hacer como... Mensajes ocultos... O nada... Ahí está... ¡Uy, un muñeco! ¡Uy, qué... Qué mala... ¿Qué suena? Pues adiós... Bueno, ¿puedo subir esto? ¿No? O nada... Continuamos... Ahí está... Vale, perfecto... Entonces... Eh... Supóngame yo que no me van a dejar pasar estas personas... Así que... Por aquí no puedo ir... Pues... Bueno... Pues la única puerta está por acá... No me quiero arriesgar... Ellos tienen bastoncitos... Y yo no tengo pues... Ni a Peter... Así que... Vamos a continuar... La verdad... Me está gustando este juego, eh... No... No sé de qué va... No sé... Con qué... Conlleva la historia anterior... Con esta... Si lleva alguna relación o no... Pero bueno... Vamos a cerrar la puerta... Y... A ver... ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No... No puedo salir por aquí... No... Pues cerramos la puerta... Cerramos la puerta... ¡Dije! Gracias... Y a ver... Subimos por aquí... Y... No... Por aquí... Uy... Yo mejor subo... Subo... Subo dije... Y... Ah... Vale... ¡Uy! 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 Ok... Me meto aquí... ¡Hola! ¡Eurasio! No... No... Uy... Uy... Estás todo... Ahí... Uh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dije que vendrían a por nosotros después... ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú cállate! ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Hola? Ok... Yo... 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 Yo me marcho... Porque creo que hay un... Un problema aquí... Me muevo... Uh... Hola... Tranquilidad... Tranquilidad... A ver... Este señor me... 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 Me tiene... No sé quién es... Y... Y ya me harto... ¡Uy! El baño... No pasa nada... No pasa nada, chiquilla... Yo te consolo también... Somos dos hombres... Con una mujer... Tranquila... 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 Y bueno... Vamos a continuar... ¡Ay! Disculpadme... ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí... ¿Qué? 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 ¿Tejado? ¡Oh! ¿Me están buscando ya? Uh... Uh... Pues... Pues me salvo... ¡Uy! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que ya me están siguiendo, eh... ¡Cierra puerta, cierra puerta! Sí, 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 voy al tejado... ¡Uy! Y ahora de la nada me están siguiendo... ¿En serio? ¡Ah! ¡Claro! Es que... Este hombre que me liberó... No me... Como que no me registró... O algo... Vale... Pues continuamos... Creo que ya pasaron la puerta... Vale... Vamos a continuar... Vamos a ir por el tejado... Corremos... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me está disparando? ¿Robots? Uh... Esto es una ida... Una pasada de... 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 De cosas, eh... Uh... ¿Por aquí? Vale... Cuidado que no me caiga... Vale... Genial... Cuidadito... ¡Uy! Casi me caigo... Vale, vale, vale... Me están disparando... No tienen tanta puntería, ¿o sí? Vale... Continuamos... ¿No? ¿Continuamos por aquí? Sí, 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 por aquí... Vale... Genial... Cuidadito... Estamos evadiendo las balas... Muy bien... Muy bien que estamos evadiendo las balas... Entramos... Y... ¿Subimos por aquí? ¿O es por acá? No... Si es por... Si es por aquí... Vale... Genial... Pues continuamos... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado? ¿Me han matado? ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Hola! El doctor Freeman, supongo... Quirei... Freeman... Exacto... Freeman es mi segundo... Mi apellido... Mejor quitarse de en medio... Vale... Pues... Yo creo que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy... Pero... Sí... Vamos a dejar el capítulo de hoy... Espero que les haya gustado mucho... Les agradecería un buen like... Y un apoyo... Y nos vemos en el siguiente... ¡Hasta la próxima! Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa... ¡Adiós! ¡Uh!